Muy buenos días traders, Marcelo acá, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos respondiendo a todas las preguntas que ustedes tienen desde esta hermosa hacienda en Campeche, México. Estamos hablando sobre cómo se gana dinero en YouTube. Bueno, la ventaja de hacer dinero con el YouTube es ya cuando ustedes tienen la capacidad de empezar a hacer dinero lo pueden hacer desde cualquier parte del mundo. No se caen en una silla, pero solo tenemos que asegurar que hacemos las cosas bien. O de pronto, mi favorito, trabajar en la marca. ¿Cómo hacen dinero las personas en YouTube? Entonces, la idea con hacer dinero con el YouTube es el hecho de que, bueno, tienes que tener muchas publicaciones, publicaciones no, vistas en los videos en YouTube para poder cobrar la publicidad. Porque al final del día, una respuesta muy cortica de cómo las personas hacen dinero en el YouTube es el tema de la publicidad. Entonces, para poder tener más dinero o más publicidad, ahí obviamente tienes que tener más vistas. Una de las cosas que yo te recomiendo para poder empezar en este mundo es lo que yo siempre ha hecho en este canal y la razón que tenemos, en mi opinión, tantos seguidores, gracias a todos ustedes que ven estos videos e interactúan conmigo, que yo sinceramente lo aprecio mucho, que me encanta compartir con ustedes la experiencia que yo tengo, es el hecho de que siempre tenemos que dar más valor que recibimos. Yo, por ejemplo, en esos videos, bueno, además de excepción una o dos que ustedes me han preguntado de ETA, de los cursos, de la academia y cosas, del trading, solo he tratado de siempre, siempre, siempre subir videos que le dan valor a ustedes en este mundo, bueno, el tema que yo usualmente hablo, que es la bolsa de valores, y cuando yo viajo también le trato de inspirar un poquito como esta hermosa vista acá, ¿por qué no les enseñas? Siempre me encanta enseñarles a ustedes todos los lugares exóticos a donde yo voy para poder inspirarlos que ustedes también pueden vivir esta vida. Si ustedes empiezan a hacer videos, acuérdate, siempre es valor para la otra persona, para el mirador, creo que se dice en español, la persona que está mirando. Entonces, tú tienes que asegurar que siempre haces un video que agrega valor, que sea un video estúpido, donde una persona se puede reír, que sea un video informativo, que le agregue la información a una persona, que sean las noticias, lo que sea. Y si ustedes van a hacer dinero con el YouTube o con el YouTube, acuérdate que es una red social, que significa que ustedes deben tratar de ser social con todos los seguidores que les siguen en el YouTube. Yo, por ejemplo, empecé esta serie de Ask Marcelo para poder hablar y compartir y responder a todas las personas que nos siguen acá en el red, en el YouTube, para poder asegurar que yo respondía a todos los temas que ellos querían entender o aprender por el hecho de que para mí eso era la cosa más importante. Y eso, solo esa cosa pequeña, para mí es la razón que hemos tenido tanto éxito, bueno, con este canal de YouTube y otras cosas, porque yo siempre trato de darles a ustedes valor, siempre, 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 porque yo sinceramente no necesitaría hacer los videos de YouTube, yo solo los hago para poder asegurar que ustedes pueden aprender. Una cosita sobre los videos de YouTube, es un poquito más complicado acá de que no les puedo explicar, pero tienen que optimizar los videos correctamente. Eso es un poquito más complicado explicarles por acá en el video, porque tengo que enseñarles la técnica y todo, pero esa información es muy fácil, se meten en Google o en YouTube y ahí pueden buscar cómo optimizar los videos en YouTube. Encima de eso también, tienen que asegurar que lo hacen los videos, recientemente no, consistentemente. Entonces, si sea un video a la semana, que sea dos, tres videos de la semana, que sea un video todos los días, como yo lo he hecho con ustedes también, esas son las cosas más importantes siempre. Y después, cuando ustedes empiezan a ganar dinero o empezar a hacer dinero, yo en este canal no tengo la publicidad activada, por el hecho que, bueno, yo no hago estos videos para poder recibir dinero, sino yo hago los videos para poder aportarle valor a todos ustedes. Ya cuando empiezan a ganar dinero, la idea es empezar a generar muchas vistas o crear unos seguidores en tu canal para que puedas tener más y más y más y más vistas todavía. Porque al final del día, la manera que la mayoría de las personas hacen dinero con el YouTube es con la publicidad. Y más personas tienen que ver los videos, más personas tienen que hacer clic en la publicidad que tienen en los videos y ahí es el momento que ustedes van a poder empezar a ganar más dinero. Para mí no sería tan difícil para ustedes llegar al momento que pueden empezar a ganar unos 100, 200, 300 dólares al mes que para la mayoría de ustedes en Latinoamérica eso sería un mínimo que le pagan en dólares. En España sería, no sé, unos 20, 30% de lo que normalmente una persona ganaría y lo pueden hacer en cualquier parte del mundo porque un video se puede grabar aquí o allá. Estamos en este momento Campeche, México. He grabado videos por todas las partes del mundo. Pero eso realmente serían las cosas más importantes que tienen que saber. Primero, más que todo, tienen que darle valor a las personas porque el algoritmo de YouTube no solo tiene que ver con la optimización de cómo pones el título o cómo pones el video sino si las personas realmente reaccionan a ese video. Entonces, si usted sube un video que lo comparten mucho, que le comentan mucho, que le hacen like o no like mucho, ese video va a generar muchas más vistas que otro video que normalmente subirías. Entonces, siempre, siempre esa es la clave. Y esa es la manera que yo siempre he tratado de vivir la vida y precisamente la razón que yo creo que me ha ido tan bien en esta vida tan corta que nosotros vivimos, porque yo siempre le trato de dar valor a ustedes y eso ha generado, obviamente, gracias a todos ustedes que ya llegamos a tener unos 100,000 seguidores en YouTube. Cada mes sigue creciendo y creciendo la comunidad. Y para mí, si sea por YouTube, si sea por un trabajo, por un negocio, por el internet, por trading, yo sinceramente quiero que todos ustedes tienen todo el éxito del mundo porque para mí, nosotros no vivimos esta vida para poder trabajar esclavizados, trabajando 70, 80 horas por día. Para mí, realmente vivimos esta vida para poder disfrutarla, para poder ayudar a otras personas, para poder intentar de asegurar que hacemos lo que disfrutamos. Y si ustedes en Latinoamérica o de pronto en España pueden empezar a hacer unos 300, 400, 500 o 1,000 dólares al mes haciendo videos en YouTube, eso para mí es lo mejor. Una cosita que sí les quiero comentar también que es muy importante, el ten cuidado los temas que hablas porque obviamente si ustedes tienen 16 años o 18 años y van a hablar de abrir una empresa, mucha gente no lo va a crear, ¿no? Entonces, tienen que asegurar que ustedes hablan de los temas que ustedes realmente conocen porque no pueden tener 16 años y hablar de emprendimiento y abrir una empresa y todo lo demás. Lo mismo con el tema del trading. Un poquito claro acá en Campeche. El mismo con el trading. Asegura que ustedes sepan lo que están hablando porque al final del día, cuando ustedes realmente saben los temas que hablan, ahí van a tener la capacidad de ser como el jefe o el duro en ese tema y no tratan de hablar de cosas que realmente no conocen. Entonces, si es su primer día en el mundo del trading, no tratan de hablar de trading como yo siempre hago, como yo tengo ya casi 17 años de experiencia en este negocio. Y si ustedes, no sé, quieren hablar de motivación, muchas personas no van a creer una persona que tiene solo 18, 19 años hablando de motivación y lo que uno debería hacer en la vida. Entonces, solo elige bien los temas que deciden hablar. También pueden hacer algo como un vlog, que sería no necesariamente hablando de unos temas o haciendo videos como que les da a gente mucha risa, sino hablar más sobre la vida de ustedes. Para mí, la única cosa que diferencia, creo que se dice en español, a una persona a otra es la vida que ellos viven. Entonces, no importa si trabajas en una tienda, no importa si ustedes tienen una novia, no importa si son futbolistas en formación, sería muy bueno si ustedes compartían la vida. Un empresario muy grande que yo sigo en Estados Unidos, él habla mucho de que deberían documentar, no deberían tratar de crear. Entonces, todo el mundo en las redes sociales está tratando de enseñar como la mejor vía del mundo y obviamente no viven esa vida. Y es mucho mejor si ustedes hablan con transparencia la vida que realmente viven, porque después la internet honestamente lo que va a hacer es dejar, hay un dicho en Estados Unidos, dejar todo el mundo con los patalones abajo, porque al final del día la realidad, la verdad siempre pasa y esa es la razón que está pasando todas las cosas con el internet, que está abriendo el mundo, abriendo todo el mundo a lo que uno necesita saber o lo que uno realmente necesita aprender. Entonces, tratan de hacerlo de sí también, si ustedes no saben de cuáles temas hablar o de cuáles temas hacer, ustedes pueden tener la capacidad de solo documentar la vida y no tiene que ser algo re, re fancy, puede ser algo con un celular, que yo por ejemplo estoy grabando este video con el celular, no me parece tomar la calidad ni el sonido, y eso es algo que ustedes pueden hacer también, invertir en un celular y ahí grabar y documentar la vida de ustedes. Entonces, estas son las sugerencias que les puedo dar para poder hacer dinero en YouTube, eso es simplemente la manera que la gente hace dinero con el YouTube con el tema de la publicidad, entonces cualquier duda nos avisan, no se olviden de poner el numeral Ask Marcelo, y con mucho gusto le puedo responder todas las preguntas, y no se olviden de suscribirse acá en el canal. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video